Mezclando tu música favorita, DJ, Alexi, el maracucho Y yo voy a volver a la mañana, mañana avísame si acaso te demoras Yo voy a estar esperándote a la misma hora, en el colegio donde por la tarde sola Voy a tenerte mía, voy a ver su carta en toa Mañana avísame si nombre tengo moda, para mi carita sepa que no estás sola Yo voy a toda por día, moriría por día, mataría por día cualquier cosa Y mi cola que piense la directora, de que te voy a buscar el corrector en mi cola Yo lo que quiero es que salga, que a ti ya te añora No vas a pasar, por favor, que pasan las horas Yo solo quiero que tú me demuestres, que eres una muchacha decente Y aunque en el brazo llevo tatuajes, no sé la gente Yo soy un ganto, pero todos mienten Los gacos que llegan el fin de semana, pa' meterle la cabra a tu hermana De que vas pa'l cine con tus panas, por no hacer tener tu mi cama Nunca me arruga para ir a la escuela, siempre me llama por si el timbre no suena Yo dando ronda, esperándote afuera, y tú te asoma cuando mi canción suena Hay remores de que te enamoraste, de tus amigas de mi le contaste Y aunque muchos dicen que soy gante, nadie podrá con este romance Hey, mañana avísame si acaso te demoras, yo voy a estar esperándote a la misma hora En el colegio donde fue la tarde a sola, voy a tenerte mía, voy a ver su que arde en toa Mañana avísame si no me tengo moda, para que ya le te sepa que no es tan sola Ay, yo voy a todo por ti, yo moriría por ti, yo mataría por ti, a cualquier otro Yo me llego pa' ver si te escucha, aunque te duche, yo sigo en la lucha Cuéntale que cantas mis canciones en la ducha, y que tus emociones son muchas Que mi único pecado es amarte, y ser dueño de todas tus partes Soy un rojo aquí, yo te lo digo, ante la arena, se va conmigo, yo voy a dar un sueño Hey, mañana avísame si acaso te demoras, yo voy a estar esperándote a la misma hora En el colegio donde fue la tarde a sola, voy a tenerte mía, voy a ver su que arde en toa Mañana avísame si no me tengo moda, para que ya le te sepa que no es tan sola Ay, yo voy a todo por ti, yo moriría por ti, yo mataría por ti, a cualquier otra Tolitito, Doc, Doc, Noriega, Luritus, Eliel, ahora si, que se juntaron los anormales Hoy en el día, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Eliel, es que pa' lo achaste Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Que no te valorizo nunca, y que nunca lo hará Que solo quiso llorar, pero tú lo amas Que no te valorizo, cuando con eso te hechizo Que solo te utilizo, y hasta te embarazo Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Palos de Montecristo, palos de la república Que no te valorizo nunca, y que nunca lo hará Que solo quiso llorar, pero tú lo amas Que no te valorizo, cuando con eso te hechizo Que solo te utilizo, y hasta te embarazo A ti pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por mi que soy yo un pobre diablo Pobre diablo, llora por mi que soy yo un pobre diablo Pobre diablo, llora por mi que soy yo un pobre diablo Pobre diablo, llora por mi que soy yo un pobre diablo Pobre diablo, llora por mi que soy yo un pobre diablo Dile que bailando te conocí, cuéntale Dile que esta noche me quieres ver, cuéntale Cuéntale que te conocí, cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver, cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ella no tiene duda pa' tu traición Que tuviste mil motivos, que entre razón Que quizás te hable al oído como ya el no O que mi es del fuego, de la pasión Ya no le mientas más, ya emite tu error Y si por mí no pidas perdón, digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque cuando llora no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Que beso mejor que él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Cuéntale, que te conocí bailando Cuéntale, que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que tú me quieres ver Cuéntale, que te conocí bailando Cuéntale, que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que tú me quieres ver Y quizás fue la noche la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene excusa pa' tu traición Que tuviste mil motivos, que entre razón Que quizás te hable al oído como ya el no O que mi hija es del fuego, de la pasión Ya no le mientas más, ya mide tu error Y si por mí no pidas perdón, digo Llega de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque con llorar no se combore Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Que besos mejor que él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Dale Dale, dale don dale Pa' que se muevan las yales Pa' que iban los anormales Y al que se repale, vostel Dale, dale Dale don dale Pa' que se muevan las yales Pa' que iban los anormales Y al que se repale, vostel Maquina va a pillarme una esquina como ronca fina Rey, venda, asesina, se peina y se guilla Se viste y se maquilla, tranquila chiquillo Te siento en mi silla y tú vas a ser mía El don te desafía, seguro en mi vida Cuidado si te tira y si tu novio se activa Yo activo a la guerrilla y si el buster te lo pilla No le vas a dar ni cosquilla Dale, dale don, dale Pa' que se muevan las guiales Pa' activar los anormales y al que se repale Buster, dale, dale Dale, don, dale Pa' que se muevan las guiales Pa' activar los anormales y al que se repale Buster, dale Me dicen mami, chica, anoche tu taigarete Dale, papi, que estoy suelta como gavete Y anda en casa, buster y lujo sálvete Que se tiren, que estoy suelta como gavete Hay una fileta en la tarde pa' darte fete Que se alisten, que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale, Omar, que estoy suelta como gavete Me dicen mami, chica, anoche tu taigarete Dale, papi, que estoy suelta como gavete Y anda en casa, buster y lujo sálvete Que se tiren, que estoy suelta como gavete Hay una fileta en la tarde pa' darte fete Que se alisten, que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale, Omar, que estoy suelta como gavete No sé de ella, ya no lo esconde ni el teléfono No sé de ella, será que se buscó a otro Me enamoré de una mujer completamente imaginaria Que con par de letras en mi corazón penetraba En su explicación, desapareció Yo lo encuentro jugando con mi corazón Ella se cambió este nombre No me deja ni un mensaje Baby, me va a responder Jugando con mi corazón Ella se cambió este nombre No me deja ni un mensaje Baby, me va a responder Que cree que estoy enfermo de amor Estoy enfermo de amor Estoy enfermo de amor No responde ni el teléfono, no se vea, no será que se buscó amor Ey, oye bebé, ya le enciendes las cosas Tentadora y se la autora, de la emoción del deseo por varias horas Tentadora, de cora, fui sin de noche y hora, el no vente, el álbum me tortura Y yo te sigo buscando y nunca parece mi amor, pues se crece Pero a veces sufren que el medio se lo merece Yo sigo aquí llorando por meses, porque el sufrimiento cese Solo me queda una foto, yo día a día me voto, en tu troto, con mi corazón roto De mi vida tienes el control de voto, y yo por ti borraché Yo estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Ya no se veía ni por más, no se veía, no dejen tu mensaje de esto No se veía, ya no dejen tu mensaje de esto No se veía, será que se buscó amor No se veía, ya no se veía ni por más El Rey Don Omar, nuevamente haciendo historia Marcando historia No se veía, no será que se buscó amor No se veía, esto es lo que yo Bailando, bailando, sudando Tranquila que la noche está empezando Entre tú y yo Bailando, sudando Tranquila que la noche está empezando Matina regulera, sin miedo, rompe el suelo Tú estás buscando que te hable por cuero Dile a tu novio que calme los suelos Que me hable bajito y que tú me se vuelo Que como siempre eres tú se va a poner duelo Más tú sabes que yo te lo suelo Es más, la noche está pa' tiro Rubi, campufeo Blu-lin Mamá refuego esos freneos Entre tú y yo Bailando Sudando Tranquila que la noche está empezando Entre tú y yo Bailando Sudando Tranquila que la noche está empezando Y yo mirándonos Deseándonos Provocándonos Loto buscándonos Matándonos Imaginándonos Besándonos Entre tú y yo Entre tú y yo Entre tú y yo Entre tú y yo Hoy si nos vamos al trabajo Hoy no estoy pa' cleca Dile a tu novio que ando con los rompen y jodeca Que baila hoy no estamos pa' peca Hoy si se va a joder la bicicleta y le picheo Hoy lleva a buen brazo pa' ver si va a terroleta Si sigue manoteando no respeta Que si está aborrecido Que se cumple una escopeta Y que se vuelve la chave Entre tú y yo Bailando Sudando Tranquila que la noche está empezando Entre tú y yo Bailando Sudando Tranquila que la noche está empezando Vuelve 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 Que el dolor me mata Vuelve 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 Que el dolor me mata Y no fue fácil Tenerte y perderte Aceptar Olvidarte Y hoy que te fuiste Siento voy a enloquecerme Y no fue fácil Tenerte y perderte Aceptar Olvidarte Y hoy que te fuiste Siento voy a enloquecerme Y aunque te fuiste Tengo una vida por delante Me encontrarte Y preguntarte ¿Por qué te fuiste Mi mujer? Vuelve Que voy a morir Te fuiste Tengo una vida por delante Me encontrarte Y preguntarte ¿Por qué te fuiste Mi mujer? Vuelve Que voy a morir Y aunque el viento Seguro Todo lo que escuché Dejaré Que tu recuerdo Me acaricie Y aunque no vuelva a ver Los labios que adoré Dejaré Que tu perfume Me inspire Y aunque te fuiste Tengo una vida por delante Me encontrarte Y preguntarte ¿Por qué te fuiste Mi mujer? Vuelve Que voy a morir Y aunque te fuiste Tengo una vida por delante Me encontrarte Y preguntarte ¿Por qué te fuiste Mi mujer? Vuelve Que voy a morir Vuelve Vuelve Que el dolor me mata Que quiero tenerte Vuelve No tan siquiera Vuelve Por favor Vuelve Y explícame ¿Por qué te fuiste ¿Por qué te fuiste? Tan duro me heriste Por favor Vuelve Y agota Así que lo escribe Vuelve Y explícame Y explícame Si tanto te amé ¿Por qué me olvidas Y me dejas Vuelve 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 Que la vida sin ti No es lo mismo Siento que caigo en un abismo Abismo de cual quiero salir Por favor Ayúdame tú Que sin ti la vida no tiene luz Por favor Vuelve 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 O por lo menos Dame una explicación De lo que sucedió Todavía tengo rencor Te marchaste y solo dijiste Adiós olvidando que Yo también te amé Vuelve Y explícame Por qué estoy aquí Llorándote Vuelve 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 Que el dolor me mata Vuelve Vuelve Que el dolor me mata Vuelve Vuelve Que el dolor me mata Vuelve 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 Y tú lo hiciste llorar, yo la hice mujer Yo soy tu hermano, no te quise ofender Y aunque el tiempo pasa te toco perder Y si en realidad tú quieres saber Aquí fuiste quien falló Y a ella quien la vio llorar fui yo 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 A ella que la veo llorar tu y yo A ella que la veo llorar tu y yo Aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato activao Ustedes no me lo han dado Oye, a mi me importa poco lo que se diga del nida Oye, Alandrón y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el mister politiquero Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo Como opina, si fuera que el diodo coma Nos daban conspiración, la llave bota Y yo no soy ejemplo, mi respeto a tempo Su único delito fue tener talento Que tú quieres que yo escriba, guasimilla mentira Sé que el D.E.A. me tiene en la mira Yo estoy claro, claro, mis impuestos pagos Critican si trabajo, critican si soy bajo Y hago el primero y me tratan de segunda A un dendrán le encanta como el negro zumba A ver, yo soy tu cuco, tengo el trauco Conocido mundialmente como el maluco Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato activao Ustedes no me lo han dado Era, diablo que chereo Me cogí un caso y apuntaron el dedo Ya no era el rey del perreo Ahora era tecato Y otro posible reo Que me metieran Presos todos dijeron Más los veo Yo no les creo A su sistema de reformación ingrato A mí me arrestaron dos puercos Por pasar el rato Y yo aquí pichando Aguantando Callando Si nadie es perfecto ¿De qué me están juzgando? Ya sé con mi vida Lo que cualquiera puede Vivir como quiere Tener sus placeres Mi gente Yo no soy distinto a ustedes Y hoy en día Soy cantante Porque ustedes quieren Me dieron las primeras planas Coger rapero con marihuana Pistola y cosas raras Solo quedaré en su mente clara Cuando crezcan donde yo crecí Se críen donde me criaba Diablo me duele tanta baba Duele tanta baba El no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda Cualquiera merece Tío El no juzgarnos se les agradece El beneficio de la duda Cualquiera merece Aunque digan que soy Un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato activao Ustedes conmelo andao Oye A la gente le encanta sacar pellero Uno por profesión Otro polvo chinchero Dale a la sin hueso Soy chicharonero Haciendo dinero Con el sufrimiento ajeno Yo no soy un santo Pero estoy en clave Estoy pagando Todas mis maldades Y estoy aquí Tirando pa'lante Como quiera que lo ponga Hago menos mal que antes A ti lo que te jode Es que te mataste Te trataste Te superaste Pero te olvidaste Y el papa upa Están mirándonos de arriba El único que juzga El nicho es que nos discrimina Y yo no he visto Al mani ni bandas Calle callejón El bandido calderón En los juzgados Se les agradece El beneficio de la duda Cualquiera merece Aunque digan que soy Un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato activao Ustedes conmelo han dao Y aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato activao Y mi tons melo han dao Deco De la De la De la Los bandoleros De con cada De de car Nerón Di De En los juzgos El rey El rey Hace tiempo que estaba Por decirte Lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco Como me devoras poco a poco Esa fue mi que me mira, como te me pega A mi como me menea, mami como regulea por mi Si tu tapa mía es pa ti, y te invito a salir Porque te quiero decir, lo que me envuelve de ti Tú me puedo darlo, como te caí en el pelo Esa fragancia que te vuelo, nena Muertito en suelo, un duelo, te invito a un duelo Si tu tapa mía es el suelo Nadie es mejor que tú Yo se los dije A poco Y acá arriba muchos de ustedes no se ven El duelo de la historia El rey Los masqueros Hace tiempo que estábamos de decirte Lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro A mi como que corte Me vuelve loco soporte Te aseguro que hace deporte Tu belleza la combina con el fronte Tienes que verla como mi aruña debajo del tono Ahora la combina es un sueño Perfecto diseño Pégale un páfaro al leño Enciéndete pa' ser tu dueño Sinceramente Nadie es mejor que tú Yo se los dije A poca luz A poca luz Nadie es como tú A poca luz Tu sabes Perreo a poca luz Tu sabes Hace tiempo que estábamos de decirte Lo que me tiene loco Sin miedo Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Uno, dos, tres, cuatro Marchando mi combo Formo un alboroto Uno, dos, tres, cuatro Salte ¿Qué va pasando mi combo? Uno, dos, tres, cuatro Marchando la gata Formar alboroto Uno, dos, tres, cuatro ¿Qué va pasando? Mami con la matazora Poder esa tela Si el cuerpo te controla El negro no te consuela Rópe esa consola Con él y la abuela Como si no sea La mi piel canela Ella vea que es pura candela Incienso y vela A lo viejo escuela Ella tiene ese brujo Que a mi combo desvela No le dejas vela O te vas por pelas Ella vea que es pura candela Incienso y vela A lo viejo escuela Ella tiene ese brujo Que a mi combo desvela No le dejas vela O te vas por pelas Marcha Uno, dos, tres, cuatro Marchando mi combo Formo un alboroto Uno, dos, tres, cuatro Salte ¿Qué va pasando mi combo? Uno, dos, tres, cuatro Marchando la gata Formar alboroto Uno, dos, tres, cuatro ¿Qué va pasando mi combo? Uno, dos, tres, cuatro ¿Qué va pasando mi combo? Mira, mami, Ben, I got a key Bring it over here Come and have a seat Sit with a gangster Get with a gangster Me and Don don't mind This shit is gangster Smoke the gel, bato, the pistola Say something stupid They blow, so like Ruka We're young, we rick Stop it, you can't be Lazy, I say baja No bandy Put them down Put them low, put them slow Don't wanna be baby I'll catch them I'm a pro Puerto Rico Black people Everybody that's up Baby go Put your hands up Stand up This is more than just a jam This is history Dos, tres, cuatro Ella se roba Flos de la droga Un lugar que se trúa Con ocho en pan y en cova Si se pone la bota La nota te brota Vale otra vez Sigo más solita Si a solas Se coca a toa Te aprieta con oa Su beso de parte Que sabe a poco Y anda con tu combo Que dice que va todo Eso lo vemos Ahora Ahora Uno, dos, tres, cuatro Marchando en mi combo Con un alboroto Uno, dos, tres, cuatro Salte ¿Qué va pasando mi combo? Uno, dos, tres, cuatro Marchando en la carta Con un alboroto Uno, dos, tres Cuatro ¿Qué va pasando mi combo? Socio no me ronque Porque Va a sentir el torque No te toques Ni no provoques O te dejo caer el bloque Socio no me ronque Porque Va a sentir el torque No te toques Ni no provoques O te dejo caer el bloque Marchen Uno, dos, tres, cuatro Marchando en mi combo Formo un alboroto Uno, dos, tres, cuatro Salte ¿Qué va pasando mi combo? Uno, dos, tres, cuatro Marchando en la carta Formar al alboroto Uno, dos, tres, cuatro ¿Qué va pasando mi combo? Esto es King of Kings Papi Salió el sol Cuerpo bronceado y sus amigas Buscaban acción La canción Que causa en ella y sus cuerpos Esa sensación Reggaeton Piden reggaeton Del dedo Sienta la presión Y la baila está sola Como grande mueve la cola La de mi teca y la abuela Con rola La ni sin miedo rompe la consola La pistola Chambonea Ella lo vuelve loco como se menea Bailando es pura candela Lo vuelve loco cuando se acelera Y pela Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza La Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Salió el sol Cuerpo bronceado y sus amigas Buscaban acción La canción Que causa en ella y sus cuerpos Esa sensación Reggaeton Viven reggaeton Del dedo Sienta la presión Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Salió el sol Salió el sol Salió el sol Cuerpo bronceado y sus amigas Buscaban acción La canción Que causa en ella y sus cuerpos Esa sensación Reggaeton Piden reggaeton Piden reggaeton Del dedo Sienta la presión Respect ¿Tú o did you make a crew? Señores han sido testigos de cómo la evolución los ha hecho víctimas de la misma Platinum Studio Julieta 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 Y old 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 Tu sabes King of Kings Salió el sol Cuerpo bronceado y sus amigas Amigas buscaban acción La canción Al cintillan sus cuerpos esa sensación Reggaeton Viven reggaeton Viven reggaeton Sienta la presión Salió el sur 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 Número uno papi No hay discusión Nosotros no fallamos DJ Eliana en la casa, tírale. La noche está pa' un Philly, yo te quiero ni una buena disco, la música un buen DJ. Yo pongo una del cangre, una de Janelle y Wisin, una de Tego Calde, también una de Green. La noche está pa' whipping, fuma el creepy, mientras te la supo, tú de nuevo date un sipi. Yo ponga una nati de chinchu y maldita, una loca que ande con la misma no te randy. La noche está pa' un Philly, yo te quiero ni una buena disco, la música un buen DJ. Yo pongo una del cangre, una de Janelle y Wisin, una de Tego Calde, también una de Green. La noche está pa' whipping, fuma el creepy, mientras te la supo, tú de nuevo date un sipi. Que ponga una nati de chinchu y maldita, una loca que ande con la misma no te randy. Así hasta abajo soy yo. Ay no. Sencillo. Así hasta abajo soy yo. Desde la luna. Así hasta abajo soy yo. Por eso te llaman el que habla con la madre. Así hasta abajo soy yo. Así hasta abajo soy yo. No hay de aquí ninguna Z, la matrícula completa. Por eso te llaman el que habla con la madre. Señorita, buscando el amor. Llegaron a la fiesta, también se canta el nefro. Por eso la doble puerta. La venga pega pa' tu pala, no vete pala y anda buscando. Yo solo quiero verte la pala, pero me manda en el amaneado. Yo solo quiero verte un cúri, con la vista corralando. Con el cúri, 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 cuando le baila tose. Tengo que otro más. Otro show y baila su más. Otro de los colegas, copa en la consola. Otro más. Dj copa en la bocina. Se acota la vecina. Ay si va más pesima. Andala. Escuché en una esquina. Un pez y movimientos, pide gasolina. Anda a jugar, y ya ven en afina. En cuenta de la música, se va con su medicina. En boca, gritándome encima. Otro show de regla, ponle pila y a pila. Viva, esperando que el DJ te siga. Con el lunes a la mía, va a bailar la mía. Hacia abajo soy yo. Hacia abajo soy yo. Hacia abajo soy yo. Hacia abajo soy yo. La noche está con Philly. Yo te quiero una buena disco. La música un buen DJ. Yo te pongo una del cangri, una de Janely Wisin. Una de Tegocard, también una de Tegu. La noche está pa' whipping. Fuma al creepy. Mientras te la sumo, tú de nubo, dame un cipi. Que ponga una nati de Chintu y Maldi. Y una loca que ande con la misma no te rami. Hacia abajo soy yo. Hacia abajo soy yo. La noche está boom. La noche está boom. La noche está boom. Hacia abajo soy yo. La noche está boom. La noche está boom. La noche está boom. Ronca Music. Mientras te la sumo, tú de nubo, dame un cipi. Mientras te la sumo, tú de nubo, dame un cipi. Y una loca que ande con la misma. Mientras te la sumo, tú de nubo, dame un cipi. Mientras te la sumo. Venir abajo soy yo ANX El Orfanato Danza Kuduro Luchando Al Rey La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Lanza Kuduro Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy Es pa' quebrar Futuro vamos a pasar Futuro hoy, hoy, hoy Hoy, 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 hoy Se llama de no lo ven a vivir para el ser Futuro hoy, hoy, hoy ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus penas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena ¿Quién puede pagar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Una mano arriba Cintura sola, cintura sola, cintura sola, cintura sola ¡Suscríbete al canal! 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 Llorando, quien le hizo viso a ella, tan bella, que ahora doy sus sueños en esa botella Usted se fue y la dejó en un rincón llorando, y aun aquí estoy yo por sus besos rogando Como no pudo ver lo que por dentro es, ya no quiere querer, y que le puedo hacer Todo fue culpa de usted, que la dejó llorando, y aun aquí estoy yo por sus besos rogando Como no pudiste ver lo que por dentro es, ya no quiere querer, y que le puedo hacer Nadie deja que muere una flor tan bella, ni deja sin castillo una doncella Quien bajó del firmamento tan linda estrella, le pagó con sufrimiento y hoy no brilla Ella, nadie deja que muere una flor tan bella, ni deja sin castillo una doncella Quien bajó del firmamento tan linda estrella, le pagó con sufrimiento y hoy no brilla Ella, todo fue culpa de usted, que la dejó llorando, y aun aquí estoy yo por sus besos rogando Como no pudo ver lo que por dentro es, ya no quiere querer, y que le puedo hacer Todo fue culpa de usted, que la dejó llorando, y aun aquí estoy yo por sus besos rogando Como no pudo ver lo que por dentro es, ya no quiere querer, y que le puedo hacer Si ahora llora sola, sola solita, las venas de un amor que sus hojas marchitan Todo fue culpa de usted, que la dejó llorando, y que la dejó llorando, y aun aquí estoy yo por sus besos rogando Como no pudo ver lo que por dentro es, ya no quiere querer, y que le puedo hacer Y era la victoria de mi, tomando, queriendo morir, llorando Quien le hizo un beso a ella, tan bella, que ha logrado en sus sueños en esa botella Muy sencillo, este es el Alarmakian Edition El IELA el que habla con las manos, el rey, el fantástico Mario VI Otra más de los que hemos llevado el género hasta otro nivel No se preocupen, ustedes no podrán con el jefe, somos los genios Que bien se ve esa cinturita, que por la discoteca baila, de vuelta con sus amiguitas Yo que me muero por tocarla, es una diosa que camina, sobre lo que está en un botín Sería pecado no adorarla, hoy yo a mí Se ven su lengua medicina, que suministra al besarla Usa un perfume que no pisa, y un corvo mágico que hechiza Venísimo a Colombia pues Compa un cigarro que da risa, y una pastilla que la eriza Que bien se ve esa cinturita, que por la discoteca baila, de vuelta con sus amiguitas Yo que me muero por tocarla, mirala Música Que bien se ve esa cinturita, que por la discoteca baila, de vuelta con sus amiguitas Yo que bien se ve esa cinturita, que por la discoteca baila, de vuelta con sus amiguitas Yo que bien me muero por tocarla, mirala Es una maquina de sexo, que lo hace como loca Que borracha regala besos, inunda en boca Baby yo quiero uno de esos, pues ahora el chocolate Que deja loco en el proceso, sin importar que te mirala Como se juega con el pelo, a lo misclar y ol, invitándote a tocarla Do you really want some? Llegué a como coge el vuelo, y va subiéndose la espalda Usa un perfume que hipnotiza, y un polvo mágico que hechiza Finísimo a Colombia pues, fuma un cigarro que da risa Y una pastilla que le riza, europea Mírala, que bien se ve esa cinturita Nena que bien se ve esa cinturita Que por la discoteca baila, de vuelta con sus amiguitas Yo que me muero por tocarla Mírala Sexy Robótica Sexy Robótica Sexy Robótica Sexy Robótica Sexy Robótica Sexy Robótica Baila azul RN Itabu Andate a Brasilia No llores por él Llorando se fue, alguien un día me hizo llorar Llorando se fue, alguien un día me hizo llorar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar A recordación va a estar conmigo, a recordación va a estar presente donde fui Danza, sol y mar, guardarín, un hollar, un amor vais querer encontrar Llorando estaré a lembrar que este amor por un día, un instante fue Llorando estará, recordando el amor que un día me hizo llorar Llorando estará, recordando el amor que un día me hizo llorar ¡Venera, venera! Una cincura rendía candela ¡Venera, venera! ¡Que no se cansa! ¡Venera, venera! ¡Bailando así! ¡Venera, venera! ¡Roud the bow, round the bow! ¡Venera, venera! 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 ¡Venera, venera, venera! ¡Venera, venera, venera! me hizo llorar, llorando estará recorrando el amor que un día no supo cuidar, llorando estará recorrando el amor que un día no supo cuidar, la recordación va a estar con tu amando estaré, alembrar que este amor por un día a un instante va a ir con la luna, las estrellas, la playa, la arena, para olvidarme, una sirena que tiza que Está tomando el sol Con puertas perdidas Grito, papa y calor Venera, venera Una cintura prendida candela Venera, venera No se le pasa Venera, venera No se le pasa Venera, venera Hold the boat, hold the boat Venera, venera Una cintura prendida candela Venera, venera Bravo Venera, venera No se le pasa Venera, venera Hey, yes Amada, Brasilia No llores por él Este baile no hay salida Que corra el tiempo Venga, te zumba conmigo Con movimiento Este baile no hay salida Que corra el tiempo Venga, te zumba conmigo Con movimiento Con movimiento Veo que la manera en que me ves Tu cuerpo tan violenta De la forma en que baila Y le pone sentimiento Que es tu cuerpo Que me tiene loco Oh, oh, oh Este baile no hay salida Que corra el tiempo Pero te zumba conmigo Con movimiento Este baile no hay salida Que corra el tiempo Pero te zumba conmigo Con movimiento Voy bajando Voy bajando Lo estás sintiendo Voy subiendo Bambam movimiento Voy bajando Lo estás sintiendo Voy subiendo Bambam movimiento Tampo a los hombres En las manos de arriba Dándole movimiento a la cintura No te cante por el ritmo de la vida Son pa' ver la minera sin fractura Donde suelo ahora más pésima Con el sabor del movimiento de cadera Son pa' tus velas de la vida Son pa' tus velas de la vida En este baile no hay salida Que corra el tiempo Pero te zumba conmigo Con movimiento En este baile no hay salida Que corra el tiempo Pero te zumba conmigo Con movimiento En este baile no hay salida En este baile no hay salida En este baile no hay salida No sé lo que está pasando Pero esto se está prendiendo En este baile no hay salida En este baile no hay salida Que corra el tiempo Pero te zumba conmigo Con movimiento En este baile no hay salida 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 Voy bajando, la estás sintiendo Voy subiendo, con más movimiento Voy bajando, la estás sintiendo Voy subiendo, con más movimiento Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento De la forma en que baile le pones sentimiento Casi cuerpo que me tiene loco En este baile no hay salida, que corre el tiempo Pero si sumas conmigo, con movimiento En este baile no hay salida, que corre el tiempo Pero si sumas conmigo, con movimiento En este baile no hay salida, que corre el tiempo Si sumas conmigo, con movimiento En este baile no hay salida, que corre el tiempo Puedo ir a mi su marco, me he gozado por el viento D-D-D-D-O Oh, my God We love our city Music El extramatino Ya no sonríes más, te arreglas todas Y baila discoteca, siempre baila sola Ya no le da igual, nos siguen moda Se aprende como fue, nos cansadora Ay, 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 ay Quiero bailar contigo más, ya no le da igual Ay, 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 ay Ven a bailar conmigo, tú no bailes sola Ay, 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 ay Quiero bailar contigo más, ya no le da igual Ay, 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 ay Ven a bailar conmigo, tú no bailes sola Enfadada con todo en la vida, no valora que el tiempo decida Si la mira se vira y pierde el sentido en la salida Exhausta de vacías, cansada de mentiras, no quiere bailar más En casa de mis sueños, te descansona Y me quientito daño pa' que estés tan sola Y quiso utilizarme y robarte sola Por el sol y no se derrota mala hora ¡Electrolantino! Ay, 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 ay Quiero bailar contigo hace todas horas Ay, 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 ay Vuelve a bailar contigo cuando bailes sola Ay, 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 ay Quiero bailar contigo hace todas horas Ay, 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 ay Vuelve a bailar contigo cuando bailes sola Tan, 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 tan cansada de la misma rutina Aunque ese ritmo que su cuerpo la domina Un corazón que vagabundo camina Hoy quiere bailar y vape encima Está exhausta, devasiva, está cansada de mentira Hoy quiere bailar y vape encima A pesar de mis sueños se ve tan mona Dime quién te hizo daño Parece tan sola Que empiezo a utilizarte a robarte toda Corazón inocente de tu mala luna Ay, 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 ay Quiero bailar contigo hace todas horas Ay, 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 ay Ay, 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 ay Quiero bailar contigo hace todas horas Ay, 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 ay Vuelve a bailar contigo cuando bailes sola Tinc, trinc, 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 trinc Tinc, trinc, trinc, trinc W onda, federal, omega Hace la música Sencillo Que cuando se juntan los reyes Siembra el castillo Bum, 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 bum Steam, trinc, 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 trinc El orfanato El pentagon Nelly El alma secreta El rey El punto de la mente unions Die El S El El La 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que yo me la paso la noche en vela Si me deseas como te deseo Terminemos de una vez con este juego Suceso cuerpo, vive candela Somos calientes, vamos y esperas Esta noche, sácalo de a ti, mando afuera Quiero que se suente tu fiela, te desesperas Y entrégate a mí, chiquerela Tú estás sexy, pero tan bella No me imagino la vida sin crear Y mucho menos sin poder tenerla Terminemos esto por realidad Confieso que me gusta siempre Como nuestro desea Te quiero solita pa' mí, pa' mí, pa' mí Te quiero solita pa' mí, pa' mí, pa' mí Cuando saboreaba esos labios Tu cuerpo se estremecía Me antojó como quería En esos momentos eras mía Te quiero solita pa' mí Te quiero solita pa' mí, pa' mí, pa' mí Te quiero solita pa' mí, pa' mí, pa' mí Te quiero solita pa' mí, pa' mí, pa' mí El rey Me antojó como quería contigo y solo falta tú un poco más, ay es que, con este sandoneo que tenemos tú y yo sacamos candela. Le toca a la exorcita, y habla pa' la pita, con la mala va pa' cuero que recita, y el bajo la quercita, en lo oscuro se le quita, la rosa cuando con cuerpo mientras rita pa' pita. Es duro, en lo oscuro se te quita, en esa cama no te va a dar el secreta, en lo oscuro, si la ropa se quita, y los brazos se te quita y te necesitan, en lo oscuro, solita y solicita, que le de hasta abajo y la repita, en lo oscuro, su cuerpo y que revita, yo como tu suerte estoy en grita. En lo oscuro, pégate un poco más, ay es que, con este sandoneo que tenemos tú y yo sacamos candela. En lo oscuro, pégate un poco más, ay es que, con este sandoneo que tenemos tú y yo sacamos candela. Le mata el deseo, empezó la vaina el pariseo, sacude su falda, su intención es provocarme. Se convierte en viera, ay si la viera, como me promozco, como se altera. Y si estamos solos los dos, me gusta meterme presión. Ok, sin juego nos vamos a fuego, llegó el andariego, tanto brillo en el cuello los deja ciegos, sean sinceros, no legas, dejen el ego, yo soy el veneno, ustedes siemblan cuando llego. Llegó la super fórmula fronteando con la tropa, el tigre se pega, mujeres con poca ropa, empezó el botelleo, en la mano una copa, la calle ya sabe, quien mueve la sopa. Andas, andas suelta con un par de amigas, loca loca, me provoca, rapidito me sofoca, yo me activo si me besas y me tocas, el tigre se pega, el cariño dentro de la roca. Quiero apagar la luz, yo saqué la noche pa' bailar contigo y solo faltas tú. Para irte a copas haciendo prohibidas, que apaguen la luz, tú y yo y no somos amigos, sexo y pasión, solo de un cuerpo bailando encendidos. El oscuro, pégate un poco más, contra el muro, ay, es que, como estás haciendo un dedo que tenemos, tú y yo sacamos candela. El oscuro, pégate un poco más, contra el muro, ay, es que, como estás haciendo un dedo que tenemos, tú y yo sacamos candela. Jóvenes, según dice la leyenda, esto pasa cada 10 años. Yeah, se alinearon los planetas. El dinero. The Last Top 2, W. Yandel. El rey. El triángulo de las bermudas. Controlando la brea. W. Way Record, Pina Record. Gabi Music. Lo insuperable. Los ídolos tuyos. W. Yandel. El rey. Boom. Chris Jedi. El ejército. Lo insuperable. Solo te falta dos cosas para llegar al otro nivel. Un consejo, dinero y talento. ¡Bua! Me dio calor, se está quitando la camisa. Digo a poco se bajó el pantalón. Yo tengo algo, beso, ¿quién tú tiene ahí? ¿Quién tiene? Te lo voy a dar cuando comienza el desmo. Dale, tírate al medio. Que te estoy esperándome. Dale hasta abajo y sin miedo. No tengo miedo, baby. Pégate más y pa'l suelo. Que te estoy esperándome. Dale, tírate al medio. Ve la güira, tira, jumpa. Esta racha no hay que la rompa. Perreo, fatalista y reno, mortal, comba. Es lógico, soy fuego, ya se abrieron las pompas. Llamaron que hay aviso de bomba. Zumba. A dos manos, mami, agárrate. Que empezamos el tíritá. Párate, la temperatura del músico. Cuando es caliente, ahora sofócate. Derrito el marshmallow, tiembla like yellow. Titanic, acopate como el tempa, no hay fielo. Sigue ahí. Verano que te espera. Sigue ahí. La espera, desespera. Sigue ahí. Quien ganará el encuentro, tanto parte, show. Y tírate al medio. Que se re la válvula, te escape. De aquí no te basta, que esa palita te tape. Igual que tu a botella, corre cualquiera. Va a llevarte para las estrellas. Cuando vas a tener atropella, siento el golpe. Dale, tírate al medio. Que te estoy esperándome. Dale hasta abajo y sin miedo. No tengo miedo, baby. Pégate más y pa'l suelo. Que te estoy esperándome. Dale, tírate al medio. Alenta, rola que se bote. El fruye no te trate. Estás rotando el torte. Te voy a dar con el cante. Si tú pasó hasta lante. Busca que te choque. Quiere que te toque. El manguiño te agarra y amenaza terrorista. Muro y explosivo a la vista. Ay, si no me conquisto en la pista. Ni que no resista. Ni llega a la calle que está lista. Y la superpotencia tan invista. Métele ahí, te voy a dar con el automático. Métele ahí, que voy pa' dentro el modo táctico. Métele ahí, tírate un shot y tírate al medio. Métele ahí, te voy a dar con el automático. Métele ahí, que voy pa' dentro el modo táctico. Métele ahí, tírate pa'lante sin miedo. Prendíte a ti un shot y tírate al medio. Las superpotencias. D-Y. Dale hasta abajo y sin miedo. D-Y. 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 Pégate, Mike. Al suelo. Lo insuperable. Dale tírate al medio. Cris. Chaba. Gabi Music. Ese calor se está quitando la camisa. Poquito a poco se bajó el pantalón. Yo tengo algo de ese viento tiene ahí. De lugar de cuando comience el tema. Soma. Los brazos. insuperables. Recuerden que nosotros somos los que dictamos las leyes. Cuando comienza el de nuevo. Cuando comienza el de nuevo. Si tú crees lo que opinas. 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 Se que me miras así. Yo como que te conozco. Y no sé si fue aquí. El lugar me importa poco. Por eso recordaré bailando. Como lo hicimos tú y yo El mundo se nos queda mirando Venga, te mando más de juego Por eso recordaré bailando Como lo hicimos tú y yo El mundo se nos queda mirando Venga, te mando más de juego Nena, te conocí bailando Me gusta a ti y te gusté Y sin preguntarte me acerqué Me dejaste pensando En tu sensualidad, mujer Y cómo me provocaste salvo, ver Estoy mirando en una esquina Bailando tú, mi guiñete Y espero que te recortes Oye, aceptame otra copa Para que te vuelva loca Y repetir todo otra vez Dejemos que lo decida en la noche Y que la luna sea el vertigo del deseo En tu mirada se ve lo que tú quieres Que no te atreves, yo no lo creo Mami, dejemos que lo decida en la noche Y que la luna sea el vertigo del deseo En tu mirada se ve lo que tú quieres Que no te atreves, yo no lo creo Por eso recordaré bailando Como lo hicimos tú y yo El mundo se nos queda mirando Venga, te mando más de juego Por eso recordaré bailando Como lo hicimos tú y yo El mundo se nos queda mirando Venga, te mando más de juego Siento tu cuerpo calentando Y apenas me voy pegando Estás sintiendo la presión Si siento el fuego que te quema Descontrola tu sistema Y te guardemos la pasión Báilame con esa mirada Que tú sabes que me hechizo Y me saqué concentración Quiero tenerte hasta mañana Y repetir en una cama Lo que un día ya pasó Venga, te mando más que quiero ver quién eres Los movimientos me dicen que fuiste tú La que con besos me llenó de placeres Mientras bailábamos, pero hago apócalos Dejemos que lo decida en la noche Y que la luna sea el vertigo del deseo En tu mirada se ve lo que tú quieres Que no te atreve, yo no lo creo Mami, dejemos que lo decida en la noche Y que la luna sea el vertigo del deseo En tu mirada se ve lo que tú quieres Que no te atreve, yo no lo creo Por eso recordaré bailando Como lo hicimos tú y yo El mundo se nos queda mirando Venga, te mando más de fuego Por eso recordaré bailando Como lo hicimos tú y yo El mundo se nos queda mirando Venga, te mando más de fuego Sé que me miras así Yo como que te conozco Y no sé si tú aquí El lugar no importa poco ¡Te alasto! ¡El rey! ¡Chumbo es que produce sol! ¡Gabby Music! ¡Wena! ¡Estamos matando! ¡Sencillo! ¡Arca todo pega! ¡Oh! ¡No! 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 Tranquilo muchachos No quisiera romper al jefe Que mientras nosotros tengamos el control del género Aquí no voy a ver Aquí no voy a ver Todos vamos a estar con ¡A mí me enfrentas cuando... ¡Cuándo me entiendes! ¡Cuándo me entiendes! ¡A ti te enfrentas cuando yo, cuando yo! ¡Cuándo me encuentro! ¡A la pared! ¡A la pared! ¡A la pared! ¡Ya! ¡A la pared! 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 A la pared Yo no me enfrento cuando tú Cuando tú me pegó Cuando yo, cuando yo Yo no me pegó Yo no me pegó A la pared A la pared A la pared Si tú pones una parte Yo pongo al otro canto Debajo del canto Sin piedad te levanto Da un paso y un tanto Si tú eras mi religión Yo soy tu santo Si te presionas Fieras con pocas horas De a sus amigas la patrona Una gata con rabia Cuidando la zona rápida Como el cantor No se deja corralar A esa león a nadie las puede tomar Si suena el ritmo Empieza a sudar Sin miedo te va a cazar Su misión es no fallar A mí me encanta Cuando tú, cuando tú Cuando tú te juego Cuando tú te encuentras Cuando yo, cuando yo Cuando yo me pegó Yo no la pared A la pared Bien, bien A la pared A la pared A la pared A la pared Monte la fila Y pita a tu fila Esta noche tu cuerpo despila Enciéndete la con tequila Llenaron los que no hacen vida La bolita Después pon a tu joven No se ven joven Tiene un poco Ven, ya A tu bolsón De casi calar Suelta A ti el taburo Puro Contra el puro Agárrate Agárrate A ti el taburo Puro Contra el puro Tú y yo mamita En los canzones A mí me encanta Cuando tú Cuando tú Te pega suelo A ti te encanta Cuando yo Cuando yo Te pego A la pared A la pared A la pared A la pared Yeah, yeah Sencillo Los de la zona play Los de Willander El free El rey lo compado Navegando Chita Señorano Usted con nosotros Está comiendo Vamos por donde La vaca se ahoga Ustedes son nuestros De gente Estamos en la nave El rey Necesario Es que no es nuestro sistema Nosotros en el género Somos el triángulo De la apertura Hoy tenemos un musical W con Yandel Hace tiempo no te veo Y me acuerdo De que en mi mente Guardo esos videos Todavía fantaseo Con aquella vez Que nos perdimos En el deseo No sé si me olvidaste En una de esas noches Recuerdo que me decía Que no sabías cuándo Pero que algún día Volvería y pasaría Todo es mo' repetirlo Tú solo dime dónde y cuándo Sé que no puede olvidarlo Yo también me paso recordando Podemos repetirlo Tú solo dime dónde y cuándo Sé que no puede olvidarlo Yo también me paso recordando Esos momentos que te hacía Mía y en el cielo te sentía Dime la verdad Si tú me quieres tú debías Porque yo te recuerdo Todos los días Como los tiempos es antes Con tus amigas Yo con todos mis cantes Tu cuerpo era la clase Y yo el estudiante En la calle amigo Y en la cama era un amante Es un toback interesante Baby dime si te atreves De nuevo que Yo quiero y tú también Lo quieres o me equivoqué Aquella noche Que en la cama te coloqué Y aunque no me diste Location Yo te ubique Baby dime si te atreves De nuevo que Yo quiero y tú también Lo quieres o me equivoqué Aquella noche Que en la cama te coloqué Y aunque no me diste Location Yo te ubique Podemos repetirlo Tú solo dime dónde y cuándo Sé que no puede olvidarlo Yo también me paso recordando Podemos repetirlo Tú solo dime dónde y cuándo Sé que no puede olvidarlo Sé que no puede olvidarlo Yo también me paso recordando Tengo recuerdos de cómo tú te me sigas Enloquecías al extremo Y nunca fui tu jebo Pero ese eso era supremo Arrebató la cama y la rompemos Porque siempre se lleva la fase que tú querías Tu rumbo y siempre escucho tus criterias Contigo siempre fui yo Por eso me querías A veces te comien donde más lo preferías El día que esto vuelve y se repita Yo solo quiero que tú me permitas De ver como tú te vienes solita Mientras tu braga se moja y se quita El día que esto vuelve y se repita Yo solo quiero que tú me permitas De ver como tú te vienes solita Mientras tu braga se moja y se quita Vengo con un flow, hueputa Vengo con un flow, hueputa Hasta abajo dale, hasta abajo dale Flow, hueputa Esto es pa' las motoristas Que se van en cuadrillas Desde Carolina hasta La Puntilla Mucha guapería con babillas Esto es Puerto Ropuñeta Desde las Antillas Los maleantes que guarden los cañones Porque hoy se baila con cojones Uruguay Rome cocinando reguetones Con aceite de freira y capurrias en piñones Hasta abajo sucio con toda la pandilla Sudando agüita de alcantarilla Esa nalga dándome rosquilla Son más peligrosa que los turistas sin mascarilla Pegando con todos los nudillos A la Villa Margarita en Trujillo Con un Philly, con un cinquillo Crystal Light, un galón de agua y ron limoncillo Se siente real cuando el residente narra Porque a mí nadie me escribe las barras Clase de gratis sin pizarra Directamente el barrio Música sin piano y sin guitarra Escribiendo música sin prisa No monetiza pero los pelos te eriza Pa' el carajo los charts La verdadera copa es tener a toda la disco Chichando con ropa Aquí no hay fórmula, esto es orgánico Colonizamos hasta los británicos Cuando yo parto el beat, nivel satánico La competencia está con ataques de pánico En esta pendeja, tirando lírica Soy el cabrón, papá, de tu fucking papá Lo tuyo es guau, 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 lo mío es ratata Tú eres una cebra y yo soy white lion Pa' vengo, 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 vengo Vengo con un flow, hueputa Hasta abajo dale Hasta abajo dale Flow, hueputa Vengo con un flow, hueputa Vengo con un flow, hueputa Hasta abajo dale, hasta abajo dale Flow, hijo de puta Estaba pa'l barrio, pa'l punto, pa' los difuntos Pa' los panes presos pero siempre juntos Pa' los que no chutearon e hicieron tiempo Los que nunca barbulearon y están saliendo de cora Pa' los que fuman y están bebiendo Y hasta pa' los que andan hueliendo Pa' los calleful que le siguen metiendo Y pa' todo el que esté jodiendo me copia Pa' los del juez sacao' y el budín de esquina Y to' las titeritas que maquinan Pa' las que se escaparon y se perfumaron Y hasta los pantisitos se combinan Pa' los que no llamamos ni nos reportamos Y terminamos el hangue al otro día Pa' todos los que fumamos y nos emborrachamos Y si cojones no tienen lo que nos digan Pa' que se medica y le pican la vitamina Tu pues sin mi gasolina Baile típico de marquesina Pa' que su descaldo dio su por la menos fina Pa' los que la disco la tienen lista Y están perreando en la pista Pa' las que andan buscando sus terroristas Y pa' las que viran el cuello como el exorcista Pa' las cochebomba y las más sanitas Y a las que se les nota en la carita Los muchos que han bailado aunque se resistan Y se la siguen dando en la más santita A las que culean y los que perrean Pa' los de la villa y los que la menean Pa' los del fogón y los que se culean Y pa' los real chiquis nos frontean Vengo con un flow, hijo de puta Vengo con un flow, hijo de puta Hasta abajo dale, hasta abajo dale Flow, hijo de puta Vengo con un flow, hijo de puta Vengo con un flow, hijo de puta Hasta abajo dale, hasta abajo dale Flow, hijo de puta Tú viniste aquí Por lo mismo que yo El sábado ya está dejá Dice que se le dio Y que hoy no le importa nada Y se menea pa' que yo la vea Se pegó a besarme, pero se voltea Me dejo con las ganas, pero no me gana Le gustan los mayores, se va pa' mi cama Y se menea pa' que yo la vea Se pega pa' besarme, pero se voltea Me dejo con las ganas, pero no me gana Aunque yo sea menor, ella se va pa' mi cama Pero me viene dando vueltas detrás de ti Yo loco por pillarte, tú me hagas de na' Pide otra bandera, vámonos de aquí Déjate llevarte, yo sé dónde irá pasar Bajo la luna prendí al mar, sentí tu frenesí Y pensarte bailando, desconocí Bebé, dame una noche, dime que sí Dejé cotizarte, no te hagas así Por ti yo me vago, me busco un trabajo Que ni una baby la mandé pa' mi cama Y ella me tiene envuelto, no quiere dueño Yo vi su fin, me llevo quien me trago Baby, por ti me pago, me voy hasta abajo Si se ponen brutos, yo mismo lo trabajo Tulita no tiene dueño, me tiene envuelto Yo vi todo eso y me llevo quien me trago Si tú la vieras como bella se menea Pa' que yo la vea, se pega pa' besarme Pero se voltea, me dejo con las ganas Pero no me gana, aunque yo sea menor Ella se va pa' mi cama Y se menea pa' que yo la vea, se pega a besarme Pero se voltea, me dejo con las ganas Pero no me gana, le gustan los mayores Se va pa' mi cama Que ella no crea más, resuelta como babete Me besa tan dulce que ella me dio diabetes Quiero ser un avión y tú un aeropuerto Pa' yo viajarle al mundo, aterrizarla en tu cuerpo Y yo me vago, me busco un trabajo Que ni una Barbie la mandé pa' Ella me tiene envuelto, no quiere dueño Yo vi su hijo y me llevo quien me trago Baby, por ti me pago, me voy hasta abajo Si se ponen bruto, yo mismo lo trabajo Tulita no tiene dueño, me tiene envuelto Yo vi todo eso y me llevo quien me trago Si tú la vieras como bella se menea Pa' que yo la vea, se pega pa' besarme Pero se voltea, me dejo con las ganas Pero no me gana, aunque yo sea menor Ella se va pa' mi cama Y si hay menea, pa' que yo la vea Se pega pa' besarme Pero se voltea, me dejo con las ganas Pero no me gana, le gustan los mayores Se va pa' mi cama Sencillo Dile a los nene I'm back Rally Nio García Flow la movie Yo Worldwide recognize As the thing Pien Hay trabajo Y Hay trabajo J some Hay 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 Throw H Gracias.